Hola, mi nombre es Gawaiyanda y soy presentadora del programa Paseos de Motivos por Guatelección. Estamos ahorita con Gallo en el nuevo proyecto que se llama Celebrity Gallo, así que espero más minutos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ilusima Rivera Galli, soy parte de este equipo de Celebrity Gallo. Nos invitamos a hacer un primer año que nos encontramos en nuestras redes sociales, pero más que nos sigamos a través de nuestra cerveza y un pajo de gallo. Recordemos que tenemos más de 125 años de la cerveza y aparte de eso, tenemos un gran trabajo de gente como lo es la funda Chepa. Entonces, bueno, esperamos que nos sigan, pero vamos a estar aquí con todos los de hoy en día de semana. Mi nombre es Ruedo Gallo, nosotros somos parte de este equipo de Gallo, lo que debemos hacer es expresar, explicarle a toda la gente con las promociones que va a tener Caio esta Semana Santa, a decirles en qué lugares vamos a estar de fiesta y que no se las puede querer, para que nos sigan a todos nosotros, porque nosotros vamos a estar pendientes de dejarles toda la información de este verano y que va a estar hecha una bomba de todos los artistas nacionales que traemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Guerra, llevo 7 años trabajando en el grupo Alba Visión, actualmente en el oficiero TNF3 todos los sitios y también en el programa con mayor rating de Guatemala, con BAC en el departamento de producción. Y por supuesto, tengo el orgullo de enriquecer ahora a un equipo de la calle, que se llama Celerity Style, la mejor cerveza de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Portillo, soy presentadora del programa Pasión por las Motos, yo soy plantita por Guatemala y yo, he recibido modelo durante 10 años, Reina de Vida, soy representante de Guatemala en el evento East East World Internacional en Vietnam en el 2009, también fui East East Guatemala en el 2009, y pues ahora represento a la marca Cayo, la mejor cerveza de Guatemala, con muchísimo orgullo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mario Cuenca, llevo aproximadamente unos 7 años en el mundo de monedad, de cine, etc., y actualmente con un grupo de personas nos he seleccionado para hacer las celebridades de gallo. Nuestro objetivo básicamente será acudir a las fiestas más sonadas de gallo, dar publicidad, promociones y crear una red social perfecta para que todos nos conozcamos, relajarnos un poquito más la marca y representar a la mejor cerveza, ¿no? A cerveza de gallo. Y caballos, Chiquimula y Chela. Puerto San José. Bana y Sereno. Zona Viva Antigua. En Lusaca. Así que recuerden, vamos a estar en Barrios, Lusac, Chela, Puerto Barros, Mula, por toda Guatemala, así que no pueden perdérselos, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, porque nos van a encontrar en todas partes de Guatemala. Nos vemos. Chao. La B con Cerveza. La B con Cerveza.